La Red Rural Nacional facilita el intercambio de conocimientos y experiencias. Crea plataformas, jornadas y foros de debate. Ofrece información sobre las políticas de desarrollo rural y sus oportunidades de financiación. Difunde buenas prácticas, para que sirvan de inspiración en otros territorios. Promueve proyectos de cooperación. Impulsa la innovación y la sostenibilidad. Identifica las demandas específicas de cada territorio. La Red Rural Nacional está integrada por agentes sociales, económicos y de innovación. Administraciones regionales y locales vinculadas al medio rural. Somos miembros activos de la Red Europea de Desarrollo Rural. Conectados con el desarrollo rural y siempre cerca de las personas beneficiarias. Conecta con el desarrollo rural.